Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres estar al tanto de todo esto, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de YouTube para que te lleguen todas nuestras notificaciones, dale like a este video, comparte el video, comparte el canal y síguenos en nuestras redes sociales, el grupo de Facebook y la página de la Mechita América de Cali, ahí nos pueden encontrar, Twitter arroba lamechita11 arroba Jairo Lartes y el Instagram lamechita1979, comparte y apóyanos. Bueno muchachos, vamos a hablar de lo último que se ha sabido en temas de fichajes de América, de varios nombres, vamos a hacer un repaso sobre cada uno, digamos que estos nombres los hemos tocado acá, han salido en diferentes medios, donde hemos dado el crédito y como siempre se deja una puerta abierta, porque en los negocios del fútbol, lo que es hoy, mañana no, y lo que no era hoy, mañana sí, hay que tener siempre en cuenta eso, por eso aquí tratamos de dejar esa puertica o ventanita abierta para cada uno de los temas. Vamos a empezar con un tema que es el de Rodrigo Elgado, el goleador de Coquimbo, ya, en su momento a través de varias informaciones y de varios medios se habló de que era el delantero que pretendía América, que habían conversaciones desde hace 10 días con el jugador, pero que no habían llegado a un acuerdo, un delantero que a mí me parecía muy interesante, que en el 2023 anotó 16 goles con 3 asistencias, en 29 partidos jugados para Coquimbo, también les había contado que este jugador tenía pedido directo de la Universidad de Chile, quien inclusive hace algunos días estaba liderando la carrera por él, pues muchachos, resulta, pasa y acontece que el jugador no llegará a la América, y les voy a contar por qué, según el medio informativo RedGol, doy el crédito, el jugador Rodrigo Elgado, que interesaba a la América y también a la Universidad de Chile, que ya tenía casi listo su fichaje, terminará jugando en el Everton, también de Chile, y ustedes dirán, ¿eh? ¿qué pasó ahí? yo les voy a contestar, sencillo muchachos, el Everton tiene el apoyo económico del grupo Pachuca, quien según este medio tiene casi lista ya la llegada del jugador a este equipo, el conglomerado mexicano va a desembolsar una cantidad de dinero apreciable para comprar al jugador, y hacerlo firmar un contrato de tres años, en las próximas horas se estaría haciendo oficial, así que un jugador que de verdad a mí particularmente me gustaba, tuve la oportunidad de ver algunos videos, les contaba que me parecía un delantero de valía, por su capacidad goleadora, terminaba en Everton, sí hubo conversaciones con América, pero ahí Coca-Cola mata tinto y el dinero manda en el negocio del fútbol, América según comentaba Bambino Quintero, les voy a contar algunas cosas que él habló y que también he podido revisar, investigar y averiguar, busca su nueve, el nueve sería argentino ante la caída de Lodolgado, y este nueve argentino juega en la Liga Argentina, dicen que es goleador, y que pues lo de goleador no sé hasta qué punto, porque a mí sí me queda una duda, un goleador de la Liga Argentina, o de los que más marcan Argentina, debe ser un jugador costoso, entonces eso que se está diciendo, la verdad, a no ser que América se dé una pela, como yo les he dicho, y rompamos el chanchito, pueda llegar un jugador de ese calibre, pero esa es la información que hay, y que no sería un solo delantero, sino que serían dos, y ya les voy a contar también por qué, recuerden muchachos que Fariasport les trae la camiseta roja o la blanca de la América este semestre, con descuento, también todas las plataformas digitales, con series, películas, las que ustedes quieran, hay una plataforma que se llama IPTV, que tiene todo el contenido de las demás plataformas, el fútbol colombiano, eventos deportivos en vivo, y los estrenos de cine, si están interesados, escriban al 304-143-9357, y digan que van de la mechita, descuento activado, no olvides que si tienes un negocio, o conoces a alguien que lo tenga, un producto, cualquier cosa que quieras, que llegue a más personas, y poderlo vender más, escriba al 320-492-5458, nosotros aquí en la mechita, te hacemos toda la publicidad, con los mejores planes, para que tengas un mayor alcance, y puedas vender más, bueno, ahora vamos con el tema, de Joel Contreras, yo tengo varias informaciones de Joel Contreras, y se lo he comentado, Pipe Sierra, Felipe Espinal, varios de estos connotados colegas, pues, han informado, de que el jugador ya estaría cerrado para el América, pero hoy, Bambino Quintero dice que no, entonces quedé como, como dice uno popularmente, muchachos, mirando para el dovio, pero son más los medios, que hablan de que si llegaría, a que no, a mí no me extraña, y se los comenté en su momento, ese es un jugador, que América ha pretendido desde hace algún tiempo, y es del gusto de la directiva, habrá que esperar qué ocurre con él, en el tema de Harold Rivera, comentaban que ya no llegará a la América, se esperaba que él fuera el reemplazo de Portilla, pero Portilla, creo que merece un reemplazo de un poquito más peso, Eber, Valencia, al igual que Boca Negra, siempre han estado muy cerca de la América, pero, pues, las negociaciones, yo les comentaba que lo de Boca Negra, con la llegada de Palacios, con la llegada de Hernández, yo tenía mis dudas, por el número de centrales, ahora dicen que sí llegaría, pero entonces, para que llegue Boca Negra, ahí hay que analizar un poquito, creo yo, que uno de los centrales que tiene que, América, aparte de lo de Osa, tendría que salir, porque, miren ustedes, Hernández, Palacios, Sauro, García, Andrade, serían cinco centrales, y llegando a Boca Negra, seis, muchos me dirán, pero es que Hernández también juega en el medio, pero a él lo anunciaron como defensa, y América lo quiere como central, que es donde más ha jugado en el último tiempo, en el 2019, con Zamora, cuando estaba con Graterol, jugaba de volante, pero ya no juega de volante, juega de central, entonces, para que llegue Boca Negra, a no ser que Boca Negra, termine llegando, como lateral, pero ahí se presenta otra inquietud, porque el señor Daniel Boca Negra, lleva jugando de central, más de dos años, entonces, no sé, no sé en qué parará ese tema, además que se había dicho esta semana, que lo de Boca Negra se había embolatado, por la contratación de Palacios, y también por un tema, en el cambio de la negociación, que se había acordado, en primera instancia, prefiero dejar ahí, punto suspensivo, la puerta abierta, pero, lo de Verbalencia, sí, me ha sorprendido, que no se la ha anunciado, cuando fue de los primeros, que se conoció, en que ya había arreglado, y lo dejaron Rivera, de pronto, reversaron la decisión, o era un pedido, del señor, Mauricio Romero, o lo quería Romero, yo les comenté en el programa, que, con la salida de Romero, no se le hiciera raro, que algunos de esos jugadores, que habían sido anunciados, como, refuerzos próximos a ser oficializados, se cayeran, puede ser eso, el tema, de Fabián Ángel, se ha sabido, que fue ofrecido, al América, él todavía no ha sido oficializado, por el Cali, está como en un limbo, lógicamente, con la llegada, de Víctor Cantillo, al Junior, eso le da la probabilidad, más que alta, de salir, porque no lo tiene hueco, en el Junior, ¿ya? y si no estaba jugando, sin Víctor Cantillo, ahí estaba jugando, Didier Moreno, y Homer Martínez, menos va a jugar, llegando Víctor Cantillo, ese es un jugador interesante, el Cali lo ha pretendido, desde hace mucho rato, de hecho, estaban esperando, en el Cali, que Junior, diera el visto bueno, para que se hiciera, los exámenes, para que firmara, su sesión, pero, todo supeditado, a lo de Víctor Cantillo, como ya se arregló, lo de Víctor Cantillo, hay que esperar, a ver qué pasa, algunas informaciones, dicen, que sí, que sí, es del gusto, en América, otras dicen, que no, también dejo, ahí, la ventana, abierta, es un jugador, que a mí me parece, valioso, y ojalá, pero sí, sé que el Cali, hace mucho rato, está detrás de él, y por último, el tema, de Juan Pablo Ángel, que la verdad, se ha vuelto, una novela, muy, muy, cansona, muchachos, cansona, porque a mí, que me digan, no, es que América, está esperando, les voy a poner, un ejemplo, por decir algo, a McAllister Silva, o América, está, esperando, por ejemplo, a un, Daniel Torres, que me parece, muy buen jugador, o que está, esperando, a un, eh, Steven Mendoza, para ir más altico, o a Duan, a Duan Vergara, a Duan Zapata, a que se tome una decisión, yo digo, ah, bueno, listo, esperemos, pero no esperando, a Tomás Ángel, que es un jugador, de verdad, que no se ha consolidado, a mí me parece, que tiene muchas condiciones, ojo, y me gusta, y creo que, en manos de Lucas, que lo conoce, puede reventar, pero creo, que ya es justo, ahora, lo último que sale, lo comentaba el bambino, y validando, yo se los había dicho antes, es que, todo se ha demorado, por el papá, Don Tulio, lo ha dicho también, resulta, que la última información, yo les había hablado, de que el papá, estaba pidiendo, unas condiciones, yo no sé, si es que el papá, está pidiendo, para no dejarlo, pero lo que se ha podido, conocer, es que él lo quiere, fuera del país, más exactamente, en la MLS, entonces, esperar por un jugador, que ni siquiera, se ha consolidado, profesionalmente, ustedes saben, que el Nacional, no terminó jugando, por a veces, motivos, pero ni siquiera, lleva una temporada, entera, siendo titular, perenne, con grandes actuaciones, no, yo creo, que esto, tiene toda la pinta, de que no se va a dar, puedo equivocarme, y ojalá se dé, pero yo les digo, la verdad muchachos, ya es justo, hay muchos más jugadores, y América puede conseguir, incluso, un jugador mejor, ojalá se dé, a mí me gustaría, les digo, pero esto ya, toma un tono, novelesco, que creo, que por su recorrido, por lo mostrado, en el fútbol, y todo lo demás, no amerita, Tomás Ángel, para esto, igual leo, sus comentarios, los dejo al día, si les ha gustado, el video, recuerden dejar su like, compartir, seguir nuestras redes sociales, nos estaremos, viendo, no siendo más, me despido, cuídense, y hasta pronto, y hasta pronto, y hasta pronto, y hasta pronto,